Buenas tardes a todos, señora vicepresidenta, señores concejales, señorita concejala de Antón, señores representantes de las empresas que están participando en esta licitación que ha sido convocada por el gobierno municipal de Pines, una gratitud especial a los medios de comunicación que permiten que la ciudadanía piñaciense, orense y ecuatoriana se entere transparentemente de la forma de proceder particularmente del gobierno municipal de Pines. Apenas asumimos la administración de ese gobierno municipal, justamente hace ocho meses nos propusimos llevar a cabo el plan de trabajo que mereció el apoyo popular en las urnas el pasado 26 de abril. Hemos venido trabajando con eficiencia, con eficacia en unidad de actos, con el consejo en pleno, con los empleados, con los trabajadores, trabajando por administración directa generalmente, dando trabajo a los artesanos, a todos los albañiles, maestros, mano de obra no calificada con la dirección técnica de los técnicos del gobierno municipal de Pines. Pero también en el marco de la ley, en el marco de la reglamentación, hemos luchado para conseguir una obra fundamental para nuestro cantón, como es la construcción del nuevo mercado y centro comercial popular de Pines. Con el apoyo del gobierno nacional, a través del señor presidente de la república, el economista Rafael Correa, con el apoyo del señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el ingeniero Walter Solís Varareso, previa a la presentación de los estudios de los proyectos elaborados y revisados minuciosamente para que esta obra se la haga de la mejor manera, se consiguieron los recursos en diciembre del año anterior. Y hoy, a los ocho meses, arrancamos con una obra fundamental para nuestro cantón. Yo les agradezco a cada una de las empresas de todo el país, no solamente de nuestra provincia. He revisado que también hay ofertas de otras provincias. Sean ustedes bienvenidos. Yo aspiro a que este proceso se lo lleve de la mejor manera. Lo hemos transparentado a través de los distintos medios de comunicación, totalmente abiertos, a través de la radio, a través de la prensa, a través de la televisión, a través de nuestra página web, de tal manera que vengan las mejores empresas. Yo les agradezco en nombre del pueblo de Piñas que estén aquí. Aspiro que la comisión que la hemos designado en uso de nuestras atribuciones, cumpla con su función a cabalidad. Y que realmente la mejor oferta, en función de los intereses de Piñas, sea la que gana. Y nosotros estaremos siempre prestos y vigilantes con el Consejo en Pleno para cuidar de que esta obra, día a día, se la haga y se la construya de la mejor manera. Nombraremos un fiscalizador serio y responsable para que cumpla esa función, pero nosotros haremos devedores permanentes de esto. Este es el arranque con una obra fundamental de nuestra administración. Nosotros reconocemos del gobierno nacional el apoyo que nos ha brindado y vamos a ser muy responsables en el uso de estos recursos. Esta no será la primera obra. En los próximos días vamos a lanzar un concurso público de ofertas para construir un distribuidor de tráfico por un monto de más o menos 500 mil dólares. De la misma forma lo vamos a transparentar, para que todas las empresas tengan la misma posibilidad de participar. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra convicción y ese es el cambio que le queremos implementar a nuestra ciudad, a nuestro cantón y proyectarla a Piñas hacia la provincia y hacia nuestra patria. Yo reitero el agradecimiento a ustedes. La comisión se integraba por el técnico Vicente Espinoza, delegado del alcalde, presidente de la comisión, la secretaria de la señorita Elizabeth Loaiza, el técnico, el ingeniero Ignacio Rocha del área requiriente, el ingeniero Edison Naranjo, director del departamento de servicios públicos, el señor asesor jurídico con voz, pero sin voto, el doctor Javier Villacreses, el ingeniero Darwin Salazar, jefe financiero municipal, también. Y la presencia y veeduría permanente del consejo en pleno y particularmente del alcalde. Con eso dejo abierto este acto. Señor presidente, prosiga con el evento. Gracias. El día de hoy, 1 de abril, siendo las 16 horas, se da inicio a la apertura de ofertas del proceso de visitación NICO-GMP-001-2010 como el objeto de la construcción del nuevo mercado y centro comercial popular de la ciudad de Piñas. De acuerdo al cronograma del proceso, en el lugar, día y hora señalados, se cerró la recepción de ofertas para el presente proceso, habiéndose recibido un total de 16 ofertas. Vamos a inicio a la apertura de los sobres únicos. Esto se realizará de acuerdo al orden económico de entrega de ofertas. Señorita secretaria, tenga la voluntad de proceder a la apertura de los sobres. En la realización para la construcción del nuevo mercado y centro comercial popular de la ciudad de Piñas, se presentaron 16 ofertas, las que detallamos a continuación. Alesmar S.A., la oferta económica es de 1.671.457,3 centavos. El plazo para entregar la obra es de 300 días. El señor Arevalo Molina Marco Orlando, 1.634.197,34 centavos. El plazo para entregar la oferta es de 300 días. La empresa Power, compañía limitada, con 1.702.826,51 centavos. El plazo para entregar la obra es de 300 días. El ingeniero Carlos Virgilés Pesantes, con oferta económica de 1.683.453,58 centavos. Plazo de oferta, 300 días. La constructora Patridasa S.A., 1.607.122,67 centavos. La oferta económica es de 1.630.960,43 centavos. Con un plazo de 270 días. El señor Hidalgo Torres Luis Arnaldo, con una oferta económica de 1.704.148,7 centavos. Y el plazo de 300 días. El señor Hidalgo Torres Silvio Ramiro, con 1.677.663,69 centavos. Y un plazo de 300 días. Luis Mejía, con 1.695.278,91 centavos. Y el plazo de 300 días. Jaregui Jaramillo, que figura en compañera invitada, con 1.620.820,27 centavos. Y el plazo de 270 días. La de la Cruz Víctor Manuel, con un valor de 1.496.696,15 centavos. Y el plazo de 300 días. ¿Eres ingeniero? Ingeniero, de Anga Cruz Víctor Manuel. La empresa tiene una oferta de 1.539.153,32 centavos. Y el plazo de 300 días. Eugenio Vaya Obajo, con un valor de 1.718.336,80 centavos. Y el plazo de 300 días. La empresa Pro-Metal Constructores S.A. Con 1.695.684,99 centavos. Y el plazo de 300 días. La empresa Roca Rojas Casar, compañera invitada, 1.642.865,37 centavos. Y el tiempo, 300 días. El consorcio integral con una oferta económica de 1.658.862,17 centavos. Y el tiempo, 300 días. La licitación pública y en su reglamento son 16 ofertas. Yo reitero el agradecimiento en nombre del Gobierno Municipal de Piñas, a todas y cada una de las empresas, consorcios y profesionales que están participando en esta licitación. Comprometemos nuestra palabra, como lo hemos comprometido con el pueblo de Piñas. Y mereció el apoyo popular, tanto para el alcalde como para los concejales, de que esta comisión, designada con responsabilidad y uso de mis atribuciones, va a cumplir a cabalidad con su función en el menor tiempo posible. Y creo que con esto, reiterando el agradecimiento, de que estamos clausurando este evento. Gracias.